Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la Kriptonita de Superman López con el Movistar Team. Esta historia comenzó con el ciclista colombiano que deslumbró en la etapa reina del Tour de France 2020. Con el equipo Astana que más adelante tuvo la fortuna de una caída en la etapa número 1 del Giro de Italia. Donde terminó su temporada, pero no todo era un cielo gris porque firmaba con el gigante de España. Sí, con el Movistar Team, un equipo que ese mismo año pasó por una de las polémicas más grandes del ciclismo. Donde salió el famoso estamos tirando de Roglic en la mismísima Vuelta a España de ese mismo año. El Movistar Team se adueñó de Miguel Ángel Superman López por una sola temporada. Algo curioso que suele pasar, pero ahí comenzaba la travesía. Una Kriptonita que no aparecía ni pensaba aparecer hasta el momento. La temporada para el Astro de Pesca Boyacá arrancó un poco tarde debido a que tuvo COVID-19. Un 27 de abril en el Tour de Romandí. Todo era risas y felicidad por los nuevos aires, el nuevo equipo, los nuevos compañeros y los nuevos objetivos. El primer reto para él y todo su equipo, el Tour de France, el mismísimo Le Tou, donde llevaron un buen equipo con Eric Mas y el protagonista del que estamos hablando como líderes del equipo. Pero ya este comienzo de grandes vueltas no dejó las mejores sensaciones. No vimos a ese Superman del 2020 ni 2019 loco por atacar, romper la carrera o tal vez generar un atractivo durante las etapas. Entonces, por desgracia, en la etapa número 19 con varios percances y caídas hacia abandono, no vimos al mejor Superman del líder, pero tampoco vimos al mejor López de Gregario para sus compañeros de equipo. Llegó ahora sí lo que desató esta gran polémica, la vuelta a España 2021. 2021, la última de las grandes y el motivo por el cual habían fichado al colombiano. Otra vez al mando de la cabeza con Eric Mas, que fue sexto en el Tour compartiendo el liderato y un Alejandro Valverde dando órdenes. Arrancó todo más que bien en las primeras etapas, demostrando la valentía y liderato del tridente asesino del Movistar. Pero acá arrancó las primeras kriptonitas, los primeros problemas adentro del equipo con la caída y abandono del señor Alejandro Valverde en la etapa número 7. El patrón, el jefe de las filas, moralmente, que se tenía que despedir. El bala dejaba un vacío inmenso adentro del equipo y ahí fue donde comenzaban los problemas. Aún así, los días siguieron pasando. Enric Mas y Miguel Ángel López adentro del top 5 con oportunidad de lograr algo histórico. Un doble podio, un doble festejo, una kriptonita que no existía, sino que aparecía un elixir que cada vez fortalecía el equipo. Estando Enric Mas a solo 2 minutos 22 y Superman a 3 minutos 11 de Primoz Roglic luego de los lagos de Covadonga. Pero atención, porque la frutilla del postre todavía no venía. La victoria del colombiano en la etapa reina que festejó toda Colombia y toda Latinoamérica, destrozando el alto del Gamón y Teirú, llegando entre la niebla, levantando los brazos. Un Superman pletórico con uno de sus mejores días arriba de la bici, firmando y fortaleciendo el doble podio del que hablamos recientemente. El 2 y el 3 de la clasificación general para que el Movistar Team pueda demostrar que ya no hay grietas ni malos comportamientos entre ellos. Pero como toda historia tiene su parte buena, también tiene su parte mala. Porque llegó la etapa número 20, una etapa difícil de afrontar con un Primoz Roglic que ya saboreaba la victoria. En este momento empezó la kriptonita de Superman López, porque a 60 kilómetros un ataque de Adam Shades rompió la carrera entre los favoritos. Y Superman López, luego de tratar de perseguir los ataques anteriores, se quedó en un grupo de atrás con el señor Egan Bernal. Ahí se fueron a todo o nada los demás favoritos para tratar de pelear por ese tercer puesto. Y en ese momento arrancó la desesperación de Miguel Ángel, ya que perdía el podio. Ese esperado podio por el cual peleó durante 20 días se le escapaba de sus manos. La locura de López despertó y empezó a tirar a más no poder. Pero acá, justo acá, fue donde el mundo empezó a hablar y a generar millones de polémicas. Porque ya, con el colombiano abatido, sabiendo que perdió el podio y con una cara de enfado terrible, decide bajarse de la bicicleta. Un hecho histórico. Miguel Ángel Superman López se bajaba de la bici y abandonaba la Vuelta España 2021 en la etapa número 20. A un día, de terminar y de culminar. Lo que generó toda esta polémica fue una supuesta orden del equipo. Que le dijeron que no podía tirar más, ya que su compañero estaba por delante asegurando el segundo puesto. La Kriptonita, que se clavaba en la espalda, generando una debilidad inmensa. No solo en sus piernas, sino que también en su comodidad con el equipo. El mundo habló, habla y hablará por siempre. Pero nunca, en realidad, sabremos lo que pasó luego de esa etapa número 20 en el autobús de ese equipo. ¿Qué pasó y por qué Superman López se bajó de esa bicicleta? Lo que sí ya sabemos es que hay un hilo que ya se cortó. Las cosas no volverán a ser como antes para muchos, que fue un acto de traición. Pero para otros, que fue solamente una situación de carrera donde salió perdiendo Miguel. Ya está en busca de un nuevo equipo. Y ahora sí, ¿dónde lo ven? Luego de escuchar esta historia, ¿les gustó? ¿No les gustó? Me lo dejan ahí abajo en los comentarios. Sé también, ahora sí, quiero que me dejen donde lo ven a Superman López. Un nuevo equipo que ya tendrá que estar en busca. Si les gustó esta historia, no se olviden de suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo de dejar su like y de compartirlo con sus amigos. Yo soy Rodri Sábato y nosotros nos vemos en otro video.